Música Se viene el representante boliviano a la pista excelente al público con el gol 6 con el rellegimiento de los cordobeses gol en 6 guapa, fantástico gol 6 para esta última y la más importante del rellegimiento ahí está mi amigo de la montura ahí está mi guapa fantástico y y y Todavía lo que pasa es mi cara a la mente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!